Hola Mary, disculpa la espera, es que aquí en mi comunidad casi no llega la luz eléctrica. No te preocupes Madison, es cierto que la luz eléctrica sirve de mucho, pero principalmente sirve para el desarrollo. Sí, ahora imagínate otras comunidades como la mía que casi no llega la luz eléctrica. Varias comunidades del territorio guatemalteco no cuentan con el servicio de instalación eléctrica ya que son áreas rurales donde no llega el servicio. Llevaremos energía eléctrica a las comunidades que lo necesitan a través de un instrumento que recoge el aire de los carros que pasa a una gran velocidad para así generar energía renovable. Características 1. Es limpia y no contamina. 2. Crea crecimiento económico. 3. Se produce a bajo costo ya que es considerada una de las energías más baratas. 4. No solamente crea desarrollo sino también mejora las condiciones de vida en esas comunidades. La energía eólica es una fuente de energía renovable, lo contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles. Origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Se estima que la velocidad que necesitan llevar los automóviles para hacer el instrumento de varias vueltas es de 25 kilómetros por hora. Siendo esto lo suficiente para que el instrumento genere energía renovable y esto cubriría a las familias pequeñas que gastan entre 100 y 200 kilowatts al mes. Hola, Mary. Hola, Madison. ¿Hoy no tuviste problemas con la luz eléctrica? No, por suerte no. Gracias al nuevo proyecto La Luz Eléctrica llega sin complicaciones. Gracias. 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 bueno, eso me alegra mucho